El croissant de almendras es el producto estrella de aquí al local. Partimos desde cero, desde el croissant de mantequilla hasta obtener un croissant de almendras. Lo elaboramos con una crema de almendras, el almíbar y el azúcar. Soy Alexis. Y yo soy Ariana y los invitamos a comprar local.